Gracias por ver el video. La barra maravillosa, la barra de corazón, la barra maravillosa, la barra de vida campeón, la barra maravillosa, la barra de vida campeón. ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Que viva Guina, viva la central! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Que viva Guina, viva la central! Yo te daré, te daré, mi hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con L, con I, con B, con A, Liga campeón. Yo te daré, te daré, mi hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con L, con B, 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 con B. Olé, 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 olá, que viva Lina, viva la central Olé, 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 olá, que viva Lina, viva la central Cabana maravillosa, cabana del corazón, cabana maravillosa, cabana de Liga Campeón. Cabana maravillosa, cabana del corazón, cabana maravillosa, cabana de Liga Campeón. Olé, 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 olá, que viva Liga, viva la central. Olé, 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 olá, que viva Liga, viva la central. Yo te daré, te daré mi hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con L, olé, olé, olá, viva la campeón. Yo te daré, te daré mi hermosa, te daré una cosa, una cosa que empieza con L, olá. Liga Campeón. 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 Liga Campeón.